¿Qué es la audiencia de César Inostrosa? En el proceso contra César Inostrosa Pariachi y otros por el delito de presunta organización criminal. Muy bien, entonces sin más preámbulos, ahora sí vamos a escuchar la audiencia. Hay un escrito en el sábado día de ayer, pero ya ha sido atendido por la Secretaría. No obstante, si me da permiso para poder dar cuenta. ¿De cuenta en qué sentido ha sido atendido? A ver. Sí, doctor. Ha sido proveído. Es un escrito ingresado con fecha el día de ayer por el representante del Ministerio Público, mediante el cual, como su media, indica lo que se indica. Esta obra, a folio 6, indica que con fecha 6 de julio de 2023, en el expediente 33-2018-17, la cual resolvió correr traslado de los recursos de apelación interpuesto por la defensa técnica y investigados, César José Inostroza Pariachi, el defensor público de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, por el plazo de cinco días, el Ministerio Público se desprende de la citada resolución que los investigados han interpuesto recursos de apelación contra las siguientes resoluciones. Y se menciona, doctor, una cantidad de resoluciones y suscritos. Ah, pues ya, pues dígame qué ha respondido la sala. Doctor, si bien es cierto, no hay ninguna resolución acá que esté, pero ya están proveídos, no están en rojo los escritos. ¿Cómo se han proveído, señorita? Solamente los han atendido, doctor. Supongo que el proyecto todavía no lo han subido al sistema, pero si usted me permite, dejo consultar con la especialista de causa. Bueno, vamos a abreviar, pues a ver, señora. ¿Es el recurso de la fiscalía, señora asistente? Sí, doctor. A ver, ¿de qué se trata, señora fiscal? A ver. Señor presidente, el escrito que el Ministerio Público ha presentado es de fecha 26 de julio del 2023. No está referido al escrito que hace mención la señora asistente en esta audiencia. Y el escrito que presentó el Ministerio Público está referido a que se nos ha citado para esta audiencia con relación a dos recursos de apelación. El recurso de apelación interpuesto por el señor César Inostrosa y el recurso de apelación con relación al presentado por el señor Gianfranco Paredes Sánchez. Sin embargo, el Ministerio Público pone en conocimiento que el señor Gianfranco Paredes Sánchez ha interpuesto dos escritos de apelación contra la resolución de fecha 6 de abril del 2018 y con la aclaración de la citada resolución de fecha 15 de septiembre del 2021. Y también en el cuaderno, en el mismo expediente y en el cuaderno 16, ha interpuesto otro escrito de apelación contra la resolución de fecha 31 de enero del 2018. En esta audiencia, nosotros estamos siendo citados por la resolución de fecha 6 de abril del 2018, recurso de apelación y contra el recurso de apelación del reexamen interpuesto por el señor César Inostrosa. Entonces, el Ministerio Público solicita que los dos escritos de apelación del señor Gianfranco que vienen siendo tramitados en cuadernos diferentes sean acumulados a efecto de evitar pronunciamientos contradictorios. Y el escrito del señor César Inostrosa sea tramitado en este expediente judicial por materia de cuerdas separadas, ¿no? Toda vez que uno está dirigido a la apelación del reexamen, que es netamente vamos a discutir el tema de la competencia y el otro que está netamente a la apelación misma que se ha emitido y que el señor está cuestionando Gianfranco Paredes Sánchez. Bueno, usted en audiencia viene a proponer que se acumulen. ¿Ese es su pedido? Sí, señor presidente, sí. Que se acumulen los dos escritos de apelación que se están tramitando en dos cuadernos separados del señor Gianfranco. Toda vez que está... ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? A ver, en forma concreta. Porque los dos están referidos a las mismas medidas que expidió el juzgado de investigación preparatoria que son los levantamientos del secreto de las comunicaciones, ¿no? El control y la intervención que se hizo de los números telefónicos. La primera del 31 de enero del 2018 y la segunda... Pero eso ya lo tenemos claro, pero ¿por qué quiere que lo acumulemos? Lo acumulemos y es la sala de suelto que se van a ver uno por uno. Sí, lo que pasa es que como es el mismo... Dependen de las tres resoluciones que se emitieron, que en este caso son dos, señor magistrado, al efecto de evitar pronunciamiento que se puedan dar de manera contradictoria y como se dio en su momento también con la apelación que interpuso el señor César Inostrosa que se dio en un solo cuaderno, pese a que en un primer momento se tramitaron en cuadernos separados, es que el Ministerio Público solicita que mejor se ha visto estas dos apelaciones en un solo cuaderno. Bueno, algo que alegar la defensa de Gianfranco Paredes. Señor presidente, muy buenos días. Sí, en este caso la defensa no tendría ningún inconveniente en que se pueda acumular, pero lamentablemente estamos hablando de dos circunstancias muy independientes porque la apelación está referida a otras circunstancias del cuaderno 16 y este es el cuaderno 17 que también está referido a otras circunstancias y a otros momentos en que se dictoran. Por eso es que yo he apelado indicitamente en cada cuaderno, pero dejo a buen criterio de la sala que pueda ser visto en una sola apelación. Pero eso ya lo dejo a criterio porque son independientes, como bien ha dicho el Ministerio Público. Bueno, a ver, señorita asistente, ¿ya verificó? Sí, doctor, efectivamente. Un error de mi parte. La escrita mencionada por el Ministerio Público ya ha sido proveída en la resolución número 2. En el punto 7 dice a los ingresos número 8923 del 2023 y 8925 del 2023 que se tengan presente conforme ley y notifíquese. Gracias, señor presidente. En base a los agravios que se ha dado cuenta brevemente. Gracias, presidente. Gracias, señores jueces superiores. Y gracias también por la comprensión porque el abogado profesor está en otra audiencia en este momento. Voy a ser exactamente concreto con lo que usted me pide. Siete minutos. Estamos solicitando la revocatoria y en todo caso, señor presidente, la nulidad de la resolución impugnada por los siguientes fundamentos. El 22 de diciembre del 2017, una fiscal provincial del Callao solicitó la grabación de las comunicaciones telefónicas del número de telefónico 952967103 por el plazo de 60 días. Se venció el plazo el 31 de enero de 2018 solicitó por segunda vez las grabaciones de las comunicaciones telefónicas de ese mismo número. Por otro 60 días. O sea, se venció los 60 días últimos, el 6 de junio, según el artículo 231.3 del Código Procesal Penal, el juez que ordenó la interceptación telefónica debió notificar al afectado. Y dice el 231.3, una vez ejecutada la medida, se pondrá el conocimiento del afectado con todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial. Nosotros hemos pedido al juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria que cumpla con este artículo 231.3. ¿Y por qué el séptimo juzgado? Porque todos los archivos del juzgado del Callao, por razones de competencia, pasaron a la Sala Nacional. Por eso, el juez del séptimo juzgado asume competencias sobre esta medida limitativa de derechos y asume no solamente el expediente, sino todas las actuaciones que pueden derivarse de ella. Lo que quiero precisar, señor presidente, señores jueces, que este expediente o expedientío, serían tres expedientíos, tienen una naturaleza autónoma. Eso lo dice la doctrina procesal. Y ustedes lo manejan bien. O sea, la medida limitativa de derechos fundamentales es como una especie de una medida cautelar en el proceso civil, ¿no es cierto?, antes del proceso. Es decir, en este caso, se ordenó la grabación de las comunicaciones para iniciar un proceso futuro contra el que habla. Entonces, partimos de esa autonomía. Ahora bien, ¿qué dice el señor juez? El señor juez dice, declaro improcedente, un término a mi criterio equivocado, por razones de competencia. Lo que debió hacer en todo caso el juez es inhibirse, ¿no?, dictar un auto y decir, señor, me inhibo por estas razones y no voy a conocer nada. Sin embargo, declaró improcedente. Me parece que hay un error ahí procesal. Pero en todo caso, lo que importa a la defensa es que nosotros consideramos que este juez sí es competente. ¿Y qué normas amparan al juez legal o juez natural que señala el artículo 139.3 de la Constitución? El artículo 231.3, que ya he señalado, el 230.1 del Código Procesal Penal, que dice El fiscal a cargo de una investigación puede solicitar al juzgado de investigación preparatoria, en este caso fue el Callao, la intervención y grabación de las comunicaciones telefónicas de un investigado. La fiscal del Callao me estaba investigando por mi supuesta vinculación, primero con una banda de narcotraficantes y extorsionadores, y luego con una presunta organización que habían creado en el Callao. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos pedido que nos notifiquen con todos los resultados, y nos han notificado el 4 de septiembre del año próximo pasado, con todos los audios, que son más de 6.000 audios, y hemos pedido dentro de los terceros días el reexamen judicial conforme al artículo 231.3 del Código Procesal Penal. Entonces, nosotros consideramos que este juez sí es competente, debe conocer el reexamen judicial, y para no abusar del tiempo, quiero citar dos hechos que van a seguramente ser invocados por la Fiscalía. Me refiero a la decisión de la Sala Penal Especial, en una tutela de derechos que planteamos el año 2020, en que la Sala ordenó, a nuestro criterio equivocadamente, y eso ha causado todo este problema, inclusive se está ventilando a nivel internacional. La Sala Especial, ¿qué dice, señor presidente? Ante un pedido de tutela de derechos, que solicitábamos nosotros que nos notifiquen en la Corte Suprema porque nosotros, perdón, el que habla tiene la condición de aforado. La Sala Penal Especial dice, en uno de los argumentos que hemos acompañado en el expediente, que sólo nos deben notificar los audios de la carpeta fiscal 8-2018, que eran 52 audios. Sólo eso, así lo dice textualmente. Interpretar de otra manera es ya faltar a la verdad. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿quién nos va a notificar con todos los resultados que hablen el 231.3? Entonces, hemos ido al juzgado, el juzgado nos dijo, no, vayan a la fiscalía, a la fiscalía que nos notifique. Hay otro problema y que algún día, espero que haya un acuerdo plenario, para ver quién debe notificar los resultados de la ejecución de la medida de intervención telefónica. ¿El juez es el que ordenó la medida o es el fiscal? Pero bueno, aquí en este caso, la fiscalía del Callao nos notificó y nosotros en los terceros días hemos planteado el reexamen. Entonces, aclarando eso. Y finalmente, hay una apelación 80, el recurso de apelación 80, que también fue promovida por nosotros, está en la página web del Poder Judicial, apelación 80 de 2021. El asumía, no más señor presidente, señor juez supremo, dice lo siguiente. Tercer punto. Por todo lo referido, el recurso interpuesto, es decir, por nosotros, resulta infundado. ¿Qué pedíamos, señor presidente? Lo que estamos pidiendo ahora al juez de investigación preparatoria nacional. Dice, por todo lo referido, el recurso interpuesto resulta infundado debido a que no corresponde a la jurisdicción del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitir decisión alguna sobre las actuaciones concernientes a los pedientes número tal, aquí estoy hablando de las tres resoluciones que ordenan la intervención de mis comunicaciones. O, dice, cualquier otra investigación que no esté bajo su competencia. ¿Competencia de quién? De la Fiscalía Suprema Transitoria, que solamente tenía en ese momento una carpeta fiscal. Y menos aún, volver a decidir lo que ya ha sido decidido. En consecuencia, debe confirmarse la decisión del Inegrado. O sea, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dijo, no, 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 nosotros no podemos revisar nada. No, aún cuando posteriormente ya hemos planteado el reexamen solo de los audios de la carpeta fiscal 8-2018. Y para terminar, tengo decenas de investigaciones por cada llamada telefónica en distintas fiscalías. Me hago una pregunta, señor presidente. ¿Ante quién voy a reclamar el reexamen de esos audios? Si la sala penal especial y la sala penal permanente ahora en esta peleación dicen solo esta carpeta y lo demás, estamos en indefensión. Por eso hemos mencionado violación al juez legal natural, el derecho de defensa y la motivación aparente, porque el juzgado ha citado normas, a mi criterio, por cumplir, para defender la competencia, en el sentido de que un juez de la Corte Suprema solo puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso. Eso no está en discusión. Un juez supremo solo puede ser investigado por el fiscal supremo de acuerdo al artículo 450 siguientes del Código Procesal Penal. Tampoco está en discusión. Eso es cuando hay una investigación preparatoria formalizada. Pero para la medida cautelar, medida limitativa de derechos, es el juez quien ordenó la intervención, la limitación de derechos fundamentales, quien debe conocer todos los incidentes. Y me estaba olvidando. Yo sé que ustedes posiblemente no van a cambiar el criterio porque han resuelto un caso relacionado a este tema ya hace varios meses, donde han declarado la nulidad absoluta de tres concesorios de apelación respecto a estas tres resoluciones. Pero nuestros argumentos están en un recurso de casación que hemos planteado hace poco, todavía está sin proveer, creo, hace varios meses, una casación para que la Suprema, en todo caso, define este asunto. Pero era mi obligación, señor presidente, defender esta apelación, por una cuestión de principios constitucionales, de derechos fundamentales que garantizan un debido proceso en mi país. Muchas gracias, presidente. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que pueda hacer el colegiado. Bien, la fiscalía, ocho minutos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, como lo ha señalado el señor investigado, señor José Nostrosa Pariachi, ha interpuesto el recurso de apelación contra la resolución número 34 de fecha 10 de febrero del 2023, expedida por el jugador de investigación preparatoria que declaró improcedente el reexamen solicitado respecto a las medidas limitativas en materia de cuestionamiento. El fundamento por el cual el juzgado de investigación preparatoria declara improcedente este reexamen es en mérito a la competencia. Y como también ya lo ha manifestado el señor César Nostrosa, la competencia ya ha sido en materia de pronunciamiento y también por esta sala, señor magistrado, señor presidente. En la resolución número 13, número 6 de fecha 13 de julio del 2023, en la que se declaró nulo el concesorio respecto a las resoluciones de apelación que interpuso el señor recurrente. Toda vez que la sala resolvió que no resultaba competente para conocer todo lo relacionado a los casos e incidentes del señor César Nostrosa. Con relación al levantamiento del secreto de las comunicaciones, intervención, control y otros de su teléfono celular, 952967103. Tal y conforme ya había sido establecido en el incidente, que también fue en materia de pronunciamiento por esta sala, el 33-2018-36. En la resolución número 19 de noviembre del 2020. El fundamento que sostuvo la sala en ese momento, en la citada resolución, en el fundamento 90-9, dejó constancia establecido que la primera Fiscalía Suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, y en su caso el juzgado supremo, de investigación preparatoria, son los órganos competentes para conocer y tramitar todo el caso que se ocupa relacionado al señor investigado Nostrosa Mariachi. Máxime, señor presidente, si ha sido la misma Fiscalía Suprema, quien en mérito al incidente de la carpeta, la titela de derechos que interpusó el señor César Nostrosa en la carpeta fiscal 8-2018, expediente 4-2018, ordenó que sea la Suprema, la Fiscalía Suprema, quien notifique estas medidas limitativas. Es así que resolvió en su oportunidad esta sala declarar nulo el concesor. Tanto es así, señor magistrado, que incluso el señor César Nostrosa reconoce competencia a la Fiscalía Suprema, a la Sala Suprema, que ha interpuesto también el recurso del reexamen contra la Sala Suprema de estas tres resoluciones. Es así que la Sala Suprema ya emitió también pronunciamiento respecto a la Sala Suprema con relación al petitorio del señor César Nostrosa, con relación al reexamen que también ha interpuesto en el Cusbado de Investigación Preparatoria y resolvió que la Sala Suprema resolvió en esa misma línea considerando su calidad de alto aforado declara improcedente el reexamen que solicitó el señor César Nostrosa contra estas tres resoluciones por considerar que la defensa del investigado no ha cuestionado ni la forma, ni en forma oral, ni en forma escrita, el agravio que le habría producido el resultado, la ejecución de estas medidas, por lo que declara improcedente. En mérito a ello, señores magistrados, la Fiscalía considera que respecto a este extremo, al ya haberse establecido o determinado que la competencia de todo lo relacionado al señor César Nostrosa corresponde a la Sala Suprema que se declare nulo el concesorio que ha dado lugar respecto a la apelación que ha solicitado el señor César Nostrosa Pariachi. Muchas gracias. Bien, la defensa, Nostrosa Pariachi, seis minutos para réplica. Gracias, presidente. Voy a empezar por el reexamen que hace mención la señorita fiscal. Efectivamente, nosotros hemos pedido reexamen, y reitero, solo de los audios que se están utilizando en la carpeta 8. Y voy a citar algunas otras que tengo. Tengo en la misma fiscalía, en la primera fiscalía, la carpeta 13, la carpeta 32, ¿no? Y en la fiscalía de la acción otras. Entonces, me hago una pregunta. ¿Ante quién voy a ir para pedir el reexamen de esos audios? Estoy indefenso. Eso no ha dicho nada la señorita fiscal. Ahora, la improcedencia que declaró el Juzgado Supremo respecto a los audios que se utilizan en la carpeta 8 solamente, no ha sido porque no se ha expuesto en ningún agravio. El problema es que algunos magistrados, ¿no es cierto?, interpretan a mi criterio, de forma errada, lo que señala el artículo 231.4 del Código Procesal Penal. Porque dice que debe examinarse los resultados. Algunos dicen, el resultado es plazo, si estaba bien el plazo o no. ¿Era el número intervenido? Sí. ¿Qué más? Eso es todo. Eso no es un reexamen. Reexamen, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es volver a examinar todo. ¿Y quién tiene que hacerlo? El mismo juez que lo dictó, pues. ¿Cómo va a ser otro juez? O sea, un juez supremo va a revisar la resolución de un juez de primera instancia, señor presidente. Eso nunca se ha visto en la historia del Perú, ni en otro país. Que un juzgado de primera instancia de provincia esté revisando en apelación o reexaminando el juzgado supremo. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿quién asigna la competencia a los jueces? ¿El criterio de una sala? ¿O es la constitución y la ley quien asigna competencia? En este caso, de acuerdo al 231, 230 y 231 del Código Proceso Penal, el juez competente para conocer no solamente el reexamen, sino también la apelación, lo hemos dicho en el recurso de casación, es el juzgado de primera instancia y la sala penal de apelación. Ahora, señor presidente, no se ha dado, tampoco no se ha, por lo menos mi abogado no lo ha dicho, creo, pero en esta oportunidad quisiera que lo tengan en cuenta porque ustedes son los jueces naturales que van a conocer seguro algunos incidentes más. La pregunta es, ¿usted examina las tres resoluciones judiciales que he mencionado y no va a encontrar mi nombre, señor presidente? Entonces, ¿cómo puede decir como inostroso es aforado que lo revisa la Corte Suprema? ¿Cuándo se dieron cuenta que era aforado? ¿Cuándo terminó de ejecutarse la medida? No antes, según la fiscalía. A mi criterio lo sabía, ocultaron mi nombre durante seis meses. Eso es grave, sumamente grave. A cualquiera le puede suceder, a cualquier juez supremo o ministro o congresista. Le ocultan su nombre y siguen escuchando seis meses. Entonces, con mayor razón, presidente, si yo no estoy en las tres resoluciones con mi nombre y apellidos, ¿por qué la Corte Suprema va a conocer todos los audios que hay? Son seis mil audios. Ahora, y con esto termino. ¿Por qué la Fiscalía Suprema notificó, entre comillas, esas tres resoluciones a nuestra parte? Porque había una razón, ¿cómo le van a entregar los audios a una persona que se escuchó sus comunicaciones? Solamente los audios. ¿Y de dónde derive eso? ¿Cuál es la fuente? Ah, no, te entrego también las resoluciones para que veas, porque en base a estas resoluciones te han escuchado los audios de esta carpeta. Esa fue la razón, no sin un acto de notificación, porque ahí el presidente, el ponente, el señor San Martín, se ha equivocado y nosotros nos hemos planteado un proceso de amparo que ya se ha señalado la audiencia contra esa sala permanente, ¿no? Que dice que nos han notificado la Fiscalía y no le dan la validez la notificación de la Fiscalía del Callao, bueno, Fiscalía Supra Provincial, etcétera, etcétera, que no voy a enumerar. Consecuencia, nosotros insistimos que esta sala sí es competente, el juzgado es competente para conocer esta medida cautelar o precautelar, si se quiere, que tiene naturaleza autónoma. No tiene nada que ver con el tema del aforamiento y nada, el aforamiento que están invocando y en todo caso, presidente, ya como corolario, están diciendo hasta el momento de que esas resoluciones judiciales tienen plena validez, ¿no? Porque el juez del Callao era competente para levantar el secreto de las comunicaciones de un aforado. ¿Se da cuenta del contrasentido? Entonces, y a eso se verá más adelante en otras instancias internacionales. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si hay algo que aclarar, señor presidente. Bien, la Fiscalía duplica tres minutos. Sí, señor presidente, breve nada más. Precisar que la resolución que emitió la Fiscalía, el juzgado supremo respecto al reexamen interpuesto por el señor César Inostrosa contra las tres resoluciones, refiere textualmente que el mismo está referido a las tres resoluciones. En el décimo primero, considerando, establece que el caso subexamina Inostrosa paría si cuestiona mediante el reexamen judicial las tres resoluciones mencionadas que declararon juntados los requerimientos de la Fiscalía respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones. Dichos argumentos se encuentran dirigidos a cuestionar las resoluciones en sí, es decir, resultan argumentos propios de una apelación, no cuestiona la ejecución de la medida para la cual se viabiliza el reexamen judicial. En mérito a ello lo declara improcedente, es decir, el reexamen solicitado ante la Sala Suprema está referido a las tres resoluciones que son materia de cuestionamiento, es decir, reconoce competencia a la Sala Suprema, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, una sola pregunta. Señor Inostrosa paría, usted ha mencionado que esta Sala ya se ha pronunciado y claro, siguiendo su pedido porque usted lo ha solicitado de que los competentes son la Fiscalía Suprema y el Juzgado Supremo. ¿Qué argumentos hay ahora para variar en todo caso nuestra posición? Señor, yo no creo que varíen ustedes porque han dicho que no son competentes porque yo soy apurado. Entonces, el problema es que las resoluciones judiciales que están a la vista no contienen mi nombre ni mi apellido y lo ha ordenado un juez de investigación preparatoria del Callao que dice en el artículo 230 el fiscal a cargo de investigación contra X persona solicita al Juzgado Supremo de investigación preparatoria competente el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Quién fue el juez que ordenó el levantamiento? El Callao. ¿Quién es mi juez natural quien va a conocer todos los reexámenes y todo lo que venga del levantamiento del secreto de las comunicaciones? El Callao. Ahora usted mirará, pero usted le pidió a la sala efectivamente le he dicho la sala penal especial se pronunció en un auto de operación del año 2020 solo se le tiene que notificar a Inostrosa con los audios de la carpeta fiscal 8 presidente quisiera que eso lo lea ahí está textualmente entonces yo he dicho ¿a dónde voy por los demás audios? y la señorita fiscal también trata de confundir a mi criterio cuando hable las tres resoluciones le hago una pregunta cuando usted va a pedir el reexamen de los resultados dice el Código Procesal Penal ¿cuál es el resultado? la grabación cuando usted va a pedir el reexamen ¿qué cosa se reexamina presidente? se reexamina si el disco está bien el USB se tiene que leer las resoluciones judiciales por eso que tenemos que dirigirnos contra las resoluciones judiciales para que reexamine y no solamente el tema del plazo sino la fundamentación la motivación por ejemplo en este caso debieron revisar la suprema está hablando la señorita fiscal debieron revisar si en las resoluciones judiciales estaba mi nombre o no y no está mi nombre se da cuenta y es decir yo hablaría media hora en esto y el mundo judicial se escandalizaría señor presidente lo que ha sucedido conmigo muy bien ninguna pregunta más de mi parte doctora Enrique ¿alguna pregunta? sí señor presidente doctor Linostrosa existe pronunciamientos de la corte suprema que para el reexamen se necesita un elemento de convicción nuevo para ir por esta vía y reexaminar verificar como usted dice si la resolución autoritativa habría sido emitida conforme a ley no he escuchado en toda su indicación ¿cuál sería el nuevo elemento de convicción que deberíamos que serviría para revaluar las decisiones adoptadas por cualquier primera instancia? señor juez superior me parece que con todo respeto leo porque es una discusión jurídica no se necesita de ningún nuevo elemento de convicción el 231.3 habla exclusivamente ejecutada la medida o sea terminó hoy día el plazo de grabación inmediatamente se le notifica con todo lo actuado así dice la ley todos los audios las resoluciones todo para que este afectado pueda apelar o pedir el examen judicial o ambas a la vez no se requiere no se requiere ningún nuevo elemento de convicción bien entonces ¿cuál sería la distinción entre el instituto de apelación de la resolución autoritativa del instituto de reexamen si no tendría esta diferencia del nuevo elemento de convicción? ya el reexamen judicial está considerado no solamente en nuestro país sino en otras legislaciones como control jurisdiccional del levantamiento del secreto de las comunicaciones es para velar por respeto a los derechos fundamentales del afectado si durante el plazo que se escuchó las comunicaciones no se violentaron otros derechos fundamentales distintos del secreto de las comunicaciones así lo dice toda la doctrina y yo he citado ahí mi recurso de apelación y mi reexamen si mal no recuerdo esos argumentos de manera que está claro el reexamen es volver a examinar a ver qué ha pasado el fiscal por ejemplo presidente perdón señor juez superior le voy a citar un caso nada más cuando escuchan la primera llamada el día 28 de diciembre del 2017 y yo me identifico con una juez X no voy a decir el nombre y le digo te habla el doctor Inostrosa este es mi número privado porque el otro es de la suprema ya el 20 en ese momento ya sabía en mi nombre y apellido que era un aforado que es lo que tuvo que hacer la fiscalía inhibirse pasar eso en forma reservada al fiscal de la nación y el fiscal de la nación pedirle al juez supremo de investigación preparatoria en base al artículo 2 de la ley 27399 que levante el secreto de las comunicaciones de este Inostrosa y ahí se encauzaba por ejemplo eso debió examinarse en esta valga la redundancia la audiencia y el reexamen judicial que hemos pedido pero nadie lo quiere ver ni la suprema ni el juzgado y creo que tampoco ustedes entonces indefenso totalmente en un estado constitucional de derecho que se precie hacer el Perú Es una segunda pregunta y la última su pretensión ¿cuál es? ¿la anulidad o la revocación? Bueno como se han pronunciado por la improcedencia ustedes saben la parte procesal es cuando no se guarda la forma no es la vía pero ahí lo que se debió es inhibirse o obtenerse pero por economía procesal yo pediría que se revoque y que el juez haga el reexamen judicial de todo lo actuado porque aquí como vuelvo a repetir los audios se están utilizando en distintas carpetas fiscales no solamente en la primera fiscalía ¿y se lleva a cabo la audiencia para ver el reexamen o es solamente la primera resolución que ha emitido el juez que declaró improcedente el reexamen? De plano ha declarado improcedente no ha hecho nada No sé si eso ¿cómo revocamos esta resolución si no se ha admitido el recurso o su solicitud para que sea tramitado y exista un pronunciamiento del fondo? Bueno pueden declarar la nula y que imitan una resolución que va a ser lo mismo se va a inhibir Bien Muchas gracias señor Inostroza ¿me necesito algo que agregar a lo informado por el señor Inostroza? No señor Inostroza Muchas gracias señor presidente no tengo más preguntas Bien doctora Magallanes ¿alguna pregunta? Ninguna de mi parte señor presidente gracias Bien entonces hemos concluido con el recurso Inostroza ahora pasamos a ver el recurso de Gianmarco Gianfranco Paredes Sánchez Gracias presidente gracias señores hasta pronto hasta pronto señor abogado ¿va a insistir en el recurso? señor presidente voy a insistir en el recurso de apelación a ver como agravio señala que hay vulneración al al derecho de ser juzgado conforme al principio de debido proceso Correcto señor presidente A ver siete minutos para que sustente oralmente su pretensión impugnatoria Correcto señor presidente muchas gracias señores magistrados muy buenos días el que le habla es defensa pública del señor Gianfranco Paredes Sánchez y en esta oportunidad estamos interponiendo el recurso de apelación en contra de la resolución uno de fecha seis de abril del dos mil dieciocho expedido en el expediente diez treinta y dos dos mil dieciocho guión sesenta y dos por el primer juzgado de investigación preparatoria del callao asimismo contra la resolución número quince del quince de septiembre del dos mil veintiuno que aclara y corrige de oficio la resolución número uno pero esta vez expedido en el expediente treinta y tres dos mil dieciocho que es este expediente en este cuaderno diecisiete por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional los motivos de esta apelación conforme pueden y conocen propiamente la casación veinte ochenta y nueve dos mil diecinueve de la corte suprema establecer cuáles son las medidas o en todo caso la las medidas técnicas que puede interponer el propio imputado que ha sido afectado por una medida de restricción de las comunicaciones y esto está en la propia casación veinte ochenta y nueve podemos controlar los resultados de esa medida a través del reexamen o ya sea de la apelación el reexamen propiamente ya estableció la corte suprema que es el reexamen el reexamen es corregir la vulneración de derechos dentro de la ejecución de la propia medida de interceptación de las comunicaciones en cambio la apelación es diferente la apelación por el contrario señores magistrados lo que pretende en esta oportunidad es observar si realmente se han cumplido o no con las formalidades que establece nuestra ley procesal penal para poder establecer una medida tan gravosa como es la interceptación de la comunicación y justamente estas medidas solamente pueden dictarse de acuerdo a ley cuando exista presupuestos establecidos en el artículo trescientos treinta y ocho inciso cuarto trescientos treinta y seis del nuevo código procesal penal ello aunado al artículo doscientos treinta inciso primero del mismo acotado cuerpo de leyes ¿por qué? porque conforme a la resolución uno que ordenó la interceptación telefónica de Gianfranco Martín Paredes Sánchez pueden existir y pueden observarse en su considerando dos punto cuatro se dice que del análisis del caso concreto se advierte que la noticia criminal considera la hipótesis de la existencia de una organización criminal denominado entre comillas los cuellos blancos del puerto que vendrá realizando que vendría realizando actos de corrupción tráfico de influencia y otros delitos conexos bajo la modalidad de una red criminal conformada por abogados servidores y o funcionarios del sistema de justicia callao que estaría integrada por los conocidos como alias el jefe Leo Paco Kir Víctor Doctor Guido Willy Hermano Walter John César Carlos Fiorella Gianfranco Bigotón El Tío y otros procesos de identificación entonces de acuerdo a este fundamento de la resolución impugnada que es lo que estamos observando que si existe un delito grave como sería la organización criminal y también el delito de corrupción de funcionarios y tráfico de influencia señalado en esa resolución la pena para esos delitos sería superior a los cuatro años de pena privativa de libertad pero para el otorgamiento de esta medida estas fueron otorgadas a nivel de investigación preliminar pero más allá de que haya sido otorgada en investigación preliminar señores magistrados pueden observar de que las mismas no habrían cumplido con señalar cuáles son los presupuestos establecidos en el artículo trescientos treinta y seis y trescientos treinta y ocho del código procesal penal las condiciones de las actuaciones de investigación ordena que el fiscal salvo las excepciones previstas en la ley deba requerir la intervención judicial de la práctica de determinadas diligencias en la actuación de prueba anticipada la imposición de medidas coercitivas y estará obligado a formalizar la investigación a menos que lo hubiera realizado previamente y para ello en la formalización y continuación de la investigación preparatoria se establece que debe de haberse mínimamente señalado en el inciso segundo del artículo trescientos treinta y seis el nombre completo del imputado conforme a la resolución impugnada y así también conforme a su aclaración no se ha señalado propiamente el nombre de Gianfranco Paredes Sánchez es mismo no se ha señalado los hechos descritos o una imputación concreta en contra de estas personas entonces ¿cómo poder llevar adelante una interceptación telefónica si no se ha establecido qué delitos y qué hechos se habrían o se estarían cometiendo a esa fecha tanto de la resolución uno como también de su aclaratoria del quince de septiembre estamos hablando del quince de septiembre del dos mil veintiuno la primera fue del seis de abril del dos mil dieciocho entonces posterior a ello se hizo una aclaración señores magistrados pero sin embargo no se tuvo en cuenta que no se había cumplido con esas formalidades que ahora la defensa reclama para favor de mi patrocinado que es necesario la formalización una vez concluida la interceptación si es necesario porque también lo exige la ley y no lo hicieron continuaron con las interceptaciones telefónicas y eso si es un gravio un agravio porque eso es lo que nosotros venimos a señalar señor presidente señores magistrados que vulnera el derecho a ser juzgado conforme a las normas procesales que he referido por tanto cuál es nuestra pretensión en el presente caso de apelación estamos señalando que se deben declarar nulas tanto la resolución uno que ordena la interceptación telefónica así como también la resolución quince que aclara de oficio de oficio en el mes el quince de septiembre del dos mil veintiuno el tiempo de interceptación telefónica de sesenta días porque la primera solamente había dicho realícese la interceptación por sesenta días y no se sabía hasta qué fecha y por tanto señor magistrado después de haber transcurrido tres años se hizo esa aclaración a nivel de juzgado de investigación preparatoria nacional por tanto al haberse observado dichas vulneraciones al debido proceso es que procede a declararse nulo todos los actuados todas las comunicaciones realizadas y consecuentemente la resolución que ampararon dichas medidas de interceptación telefónica contra mi patrocinado Jan Franco quien conforme ustedes pueden observar de la resolución uno solamente hay un una lista de personas con apelativos y solamente se dice Jan Franco muchas gracias señores magistrados me ratifico en nuestra pretensión de que se declare nulo todo lo actuado y se deje sin efecto todas estas comunicaciones interceptadas gracias cada día siete minutos gracias señor presidente el señor investigado Jan Franco Martín Paredes Sánchez señor presidente está cuestionando la legalidad de la resolución número uno de fecha 6 de abril del 2018 y se procederan aclaratorias número 15 de fecha 15 de septiembre del 2021 el análisis que va a efectuar esta fiscalía superior señor presidente está va a ser referido a a la vulneración que ha señalado el señor investigado la vulneración al debido proceso y al principio de legalidad es decir netamente la fundamentación que vamos a realizar va a ser netamente legal el señor abogado refiere que el ministerio público ha limitado los derechos de su patrocinado en el levantamiento del secreto y la interceptación de las comunicaciones toda vez que no se ha formalizado la investigación previamente no ha existido la formalización de investigación preparatoria y el mismo no se encuentra no se encontraba en ese momento identificado válidamente señor magistrado el artículo 202 del código procesal penal es claro al respecto que prescribe este dispositivo legal señala que cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines del proceso debe procederse de acuerdo a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con la debida garantía para la juntada el mismo artículo el artículo 203 inciso 1 señala que tales medidas deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad hechos que ha cumplido el ministerio público al momento de solicitar la presente medida que se está cuestionando en esta audiencia como bien ha manifestado el señor abogado estos hechos se toman conocimiento a partir de la investigación que se venía efectuando a una organización criminal es allí donde se advierte del registro de las comunicaciones de levantamiento que ya se había hecho del registro de las comunicaciones se advierte que existían se advierten comunicaciones de presuntos personal judicial de la corte superior de justicia del callao que se encontraba involucrada en actos de corrupción es así que se solicitan las medidas limitativas contra las personas que ya ha mencionado el señor abogado entre las que se encuentra el identificado como el de Gianfranco señor magistrado no necesitábamos hasta ese entonces tener la identidad completa del señor Gianfranco Paredes Sánchez ni mucho menos encontrarnos en la investigación en la etapa de investigación de formalización de investigación preparatoria el señor abogado hace referencia al artículo que señala que el artículo 338 numeral 4 que debió haberse formalizado el artículo numeral 4 hace mención señores magistrados que dice cuando el fiscal salvo las excepciones previstas en la ley deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinada diligencia la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas hace referencia a medidas coercitivas señor presidente o sea a prisión preventiva supuesto que no estamos en este caso entonces el ministerio público fundamentó su requerimiento en elementos de convicción que hasta en ese momento se contaba que fueron válidos y la medida en ese momento cumplió con los requisitos para poder ser solicitada por la fiscalía supra provincial es decir la medida en ese momento era necesaria señores magistrados toda vez que no existía otra alternativa menos gravosa para poder alcanzar el objetivo que sería trazado la fiscalía y que sea menos lesivo para la fiscalía estábamos frente a una organización criminal que estaba involucrada frente a presuntos actos de corrupción de funcionarios que han sido sustentados en el requerimiento por parte del ministerio público como lo son las actas de correr recolección y control de las comunicaciones y que han sido enumeradas donde se advierte la negociación que se hacía a efecto de beneficiarse ilícitamente con el tráfico o las resoluciones que se emitían dentro del poder de la Corte Superior de Justicia del Callao era necesaria la medida era proporcional toda vez que no implicaba mayores perjuicios más bien se obtendrían mayores beneficios toda vez que con esta medida permitía esclarecer los hechos tan graves que se venían investigando hasta ese entonces es así señores magistrados que el ministerio público hasta ese momento no necesitaba tener la identidad completa del señor señor Gianfranco Pared Sánchez para poder solicitar la medida de la interceptación de las comunicaciones tan es así que el mismo artículo 230 numeral 2 dice la orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe cuestionar fundamento en mérito a datos objetivos determinados que reciban o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones o que el investigado utiliza su comunicación entonces señor presidente el ministerio público de mérito a estos fundamentos que considera que la medida ha sido dada emitida válidamente que han respetado los presupuestos para la emisión era necesaria era era proporcional para poder emitir la misma solicitamos que se declare infundado la apelación solicitada por el señor abogado muchas gracias señor abogado réplica tres minutos nos ratificamos señor magistrado ya que observamos que el ministerio público a criterio de esta defensa nos ha dado la razón en replicar justamente los artículos que hemos señalado algo que alegar la fiscalía respecto a lo último señor magistrado el ministerio público ratifica de que el hecho que se ha solicitado la medida por la cual necesitamos en esta audiencia no necesitábamos encontrarnos en una etapa de investigación preparatoria y no necesitábamos contar en ese momento con la identidad del señor toda vez que el ministerio público estaba tomando conocimiento en ese acto de actos ilícitos y era necesaria las medidas que se han solicitado muy bien solo una pregunta señor abogado eso también a mi me ha sorprendido de donde sale eso de que tiene que haber formalización investigación preparatoria para solicitar intervención de las comunicaciones a ver alguna teoría nueva de repente no conocemos a ver que nos ilustre señor presidente el 338 inciso cuarto establece propiamente que para una vez terminadas las medidas y esta es una medida que ha limitado la comunicación una medida dictada dentro de una investigación y una vez si usted observa me remito al inciso cuarto indica que una vez estará obligado el fiscal estará obligado a formalizar la investigación a menos que lo hubiera realizado previamente entonces propiamente si tendría que no es cierto tampoco que no podía conocer quién era el titular de una línea telefónica porque los titulares de la línea telefónica se encuentran válidamente inscritos en todas las empresas de telecomunicaciones entonces mínimamente se debió haber previo al pedido realizado identificar a la persona segundo que si era necesario el tener la formalización de investigación preparatoria conforme el artículo a criterio de defensa a ver vamos a por qué por qué a ver porque fíjense la corte suprema nosotros mismos hemos legitimado de que hay intervención antes de formalización y usted no sale con todo lo contrario por eso quisiéramos saber escucharlo su micrófono sí señor presidente el artículo 338 está perdón escuché sí se escucha se escucha sí el artículo 338 está señalado muy bien posterior al artículo 336 que es el que formaliza la investigación es decir la formalización de investigación se realiza una vez que se hayan cumplido con los elementos recabados durante esta investigación preliminar pero en este caso el artículo 338 para este tipo de medidas excepcionales que establece el inciso cuarto pues lógicamente debe de entenderse que es ya sea momentos antes de la investigación de la formalización o una vez concluido tiene que formalizarse la investigación eso es lo que nosotros estamos señalando lo pueden hacer antes nada lo impide porque recordemos que la investigación preparatoria la corte suprema ha señalado que tiene dos subfases la investigación preliminar y la investigación preparatoria pero en este caso la defensa está señalando que para esta medida debió haberse mínimamente cumplida la interceptación haberse formalizado cosa que no se hizo tampoco por tanto nuestro recurso está en analizar justamente si corresponde o no formalizar una investigación una vez concluido o de lo contrario haberse cumplido con la identificación también de las personas para no haberse afectado ese principio de haberse señalado quien era la persona que estaba siendo intervenida cosa que tampoco no lo hemos observado en la resolución uno que estamos apelando ese es nuestro fundamento y la legalidad procesal señalado por el ministerio público el doscientos dos justamente va a ello porque es el principio rector de cómo realizar todas los medios probatorios durante la investigación preparatoria ese es nuestro fundamento señor presidente bien la fiscalía lo que alegar no señor presidente doctora enriquez alguna pregunta ninguna señor presidente muchas gracias doctora magallanes no tengo pregunta señor presidente gracias bueno entonces con esto damos por cerrar el debate en este incidente el colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión la misma que va a ser puesta en conexión entre las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley bien buen día con todos muy bien entonces ya escuchamos esta audiencia de apelación en el proceso contra César y Nostroza Pariachi y otros por el delito de organización criminal el día de hoy también volvió a reaparecer el ex juez supremo César San Martín desde algún lugar en Europa para los que recién se han conectado voy a pasar solo la parte de César y Nostroza como se presentó el día de hoy ante el Poder Judicial exactamente hoy 27 de septiembre del año 2023 bien entonces rápidamente vamos a programar a César y Nostroza bien ahí ya tenemos a César y Nostroza escuchemos gracias presidente gracias señores jueces superiores perdón y gracias también por la comprensión porque el abogado profesor está en otra audiencia en este momento voy a hacer exactamente concreto con lo que usted me pide siete minutos estamos solicitando la revocatoria y en todo caso señor presidente la nulidad de la resolución impugnada por los siguientes fundamentos el veintidós de diciembre del dos mil diecisiete una fiscal provincial del Callao solicitó la grabación de las comunicaciones telefónicas del número de telefónico noventa y cinco veintinueve sesenta y siete ciento tres por el plazo de sesenta días se venció el plazo el treinta y uno de enero dos mil dieciocho solicitó por segunda vez las grabaciones de las comunicaciones telefónicas de ese mismo número por otros sesenta días finalmente el seis de abril del mismo año solicitó sesenta días más sobre el mismo número telefónico eh que he mencionado sin precisar los nombres ni apellidos del abonado a pesar de tener claro expreso conocimiento de quién era el titular del teléfono pues bien ejecutada la medida se venció los sesenta días últimos el seis de junio según el artículo doscientos treinta y uno punto tres del código procesal penal el juez que ordenó la interceptación telefónica debió notificar al afectado y dice el dos treinta y uno punto tres una vez ejecutada la medida se pondrá el conocimiento del afectado con todo lo actuado quien puede instar el reexamen judicial nosotros hemos pedido al juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria que cumpla con este artículo doscientos treinta y uno punto tres y por qué el séptimo juzgado porque todos los archivos del juzgado del callao por razones de competencia pasaron a la sala nacional por eso el juez del séptimo juzgado asume competencias sobre esta medida limitativa de derechos y asume no solamente el expediente sino todas las actuaciones que pueden derivarse de ella lo que quiero precisar señor presidente señores jueces que este expediente o expedientillo serían tres expedientillos tienen una naturaleza autónoma eso lo dice la doctrina procesal y ustedes lo manejan bien o sea la medida limitativa de derechos fundamentales es como una especie de una medida cautelar en el proceso civil ¿no es cierto? antes del proceso es decir en este caso se ordenó la grabación de las comunicaciones para iniciar un proceso futuro contra el que habla entonces partimos de esa autonomía ahora bien ¿qué dice el señor juez? el señor juez dice declaró improcedente un término a mi criterio equivocado por razones de competencia lo que debió hacer en todos los casos del juez es inhibirse dictar un auto y decir señor me inhibo por estas razones y no voy a conocer nada sin embargo declaró improcedente me parece que hay un error ahí procesal pero en todo caso lo que importa la defensa es que nosotros consideramos que este juez sí es competente y ¿qué normas amparan al juez legal o juez natural que señala el artículo 139.3 de la constitución el artículo 231.3 que ya he señalado el 230.1 del código procesal penal que dice el fiscal a cargo de una investigación puede solicitar al juzgado de investigación preparatoria en este caso fue el callado la intervención y grabación de las comunicaciones telefónicas de un investigado la fiscal del callado me estaba investigando por mi supuesta vinculación primero con una banda de narcotraficantes y extorsionadores y luego con una presunta organización que habían creado en el callado ¿no es cierto? entonces ¿qué hemos hecho nosotros? hemos pedido que nos notifiquen con todos los resultados y nos han notificado el 4 de septiembre del año próximo pasado con todos los audios que son más de 6.000 audios y hemos pedido dentro de los terceros días el reexamen judicial conforme al artículo 231.3 del código procesal penal entonces nosotros consideramos que este juez si es competente debe conocer el reexamen judicial y para no abusar del tiempo quiero citar dos hechos que van a seguramente ser invocados por la fiscalía me refiero a la decisión de la sala penal especial en una tutela de derechos que planteamos el año 2020 en que la sala ordenó a nuestro criterio equivocadamente y eso ha causado todo este problema inclusive se está ventilando a nivel internacional la sala especial ¿qué dice señor presidente? ante un pedido de tutela de derechos que solicitamos nosotros que nos notifiquen en la corte suprema porque nosotros perdón el que habla tiene la condición de aforado la sala penal especial dice en uno de los argumentos que hemos acompañado en el expediente que solo nos deben notificar los audios de la carpeta fiscal 8-2018 que eran 52 audios solo eso así lo dice textualmente interpretar de otra manera es ya faltar a la verdad entonces nosotros nos preguntamos ¿quién nos va a notificar con todos los resultados que abre el 231.3? hemos ido al juzgado el juzgado nos dijo no vayan a la fiscalía la fiscalía que los notifique hay otro problema y que algún día espero que haya un acuerdo plenario para ver quién debe notificar los resultados de la ejecución de la medida de intervención telefónica ¿el juez? es el que ordenó la medida o es el fiscal pero bueno aquí en este caso la fiscalía del Callao nos notificó y nosotros durante el tercero día hemos planteado el reexamen entonces aclarando eso y finalmente hay una apelación 80 el recurso de apelación 80 que también fue promovida por nosotros está en la página web el Poder Judicial apelación 80 2021 el asumía no más señor presidente señor juez juzgado supremo dice lo siguiente tercer punto por todo lo referido el recurso interpuesto es decir por nosotros resulta infundado ¿qué pedíamos señor presidente? lo que estamos pidiendo ahora al juez de investigación preparatoria nacional dice por todo lo referido el recurso interpuesto resulta infundado debido a que no corresponde a la jurisdicción del juzgado supremo de investigación preparatoria emitir decisión alguna sobre las actuaciones concernientes a los pedientes número tal aquí estoy hablando las tres resoluciones que ordena la intervención de mis comunicaciones o dice cualquier otra investigación que no esté bajo su competencia competencia de quién en la fiscalía suprema transitoria que solamente tenía en ese momento una carpeta fiscal y menos aún volver a decidir lo que ya ha sido decidido en consecuencia debe confirmarse la decisión del juzgado suprema de investigación preparatoria dijo nosotros no podemos revisar nada aún cuando posteriormente ya hemos planteado el reexamen solo de los audios de la carpeta fiscal 8 2018 y para terminar tengo decenas de investigaciones por cada llamada telefónica en distintas fiscalías me hago una pregunta señor presidente ante quién voy a reclamar el reexamen de esos audios si la sala penal especial y la sala penal permanente ahora en esta peleación dicen solo esta carpeta y lo demás estamos en indefensión por eso hemos mencionado violación al juez legal natural el derecho de defensa y la motivación aparente porque el juzgado ha citado normas a mi criterio por cumplir para defender la competencia en el sentido de que un juez de la corte suprema solo puede ser acusado constitucionalmente por el congreso eso no está en discusión un juez supremo solo puede ser investigado por el fiscal supremo de acuerdo al artículo 450 siguientes del código procesal penal tampoco está en discusión eso es cuando hay una investigación preparatoria formalizada pero para la medida cautelar medida limitativa de derechos es el juez quien ordenó la intervención la limitación de derechos fundamentales quien debe conocer todos los incidentes y me estaba olvidando yo sé que ustedes posiblemente no van a cambiar el criterio porque han resuelto un caso relacionado a este tema ya hace varios meses donde han declarado la nulidad absoluta de tres concesorios de apelación respecto a estas tres resoluciones pero nuestros argumentos están en un recurso de casación que hemos planteado hace poco todavía está sin proveer creo son varios meses una casación para que la suprema en todo caso define este asunto pero era mi obligación señor presidente defender esta apelación por una cuestión de principios constitucionales de derechos fundamentales que garantizan un debido proceso en mi país muchas gracias presidente estoy dispuesto a cualquier pregunta que pueda hacer el colegiado bien la fiscalía ocho minutos muchas gracias señor presidente efectivamente señor presidente como lo ha señalado el señor investigado señor José Nostrosa Pariachi ha interpuesto el recurso de apelación contra la resolución número 34 de fecha 10 de febrero del 2023 expedida por el juzgado de investigación preparatoria que declaró improcedente el reexamen solicitado respecto a la medida limitativa en materia de cuestionamiento el fundamento por el cual el juzgado de investigación preparatoria declara improcedente este reexamen es en mérito a la competencia y como también ya lo ha manifestado el señor César Nostrosa la competencia ya ha sido materia de pronunciamiento muy bien ya escuchamos la primera parte del juez ex juez supremo César Nostrosa pero ahora vamos a ir rápidamente a los puntos importantes porque toda la audiencia ya lo hemos escuchado y este vamos a la parte donde en ese caso hay preguntas de los jueces de los jueces en este caso bien entonces rápidamente entonces vamos a escuchar las palabras justamente de César Nostrosa ahora si escuchemos voy a empezar por el reexamen que hace mención la señorita fiscal efectivamente nosotros hemos pedido reexamen y reitero solo de los audios que se están utilizando en la carpeta 8 y voy a citar algunas otras que tengo tengo en la misma fiscalía la primera fiscalía la carpeta 13 la carpeta 32 y en la fiscalía de acción otras entonces me hago una pregunta ¿ante quién voy a ir para pedir el reexamen de esos audios? estoy indefenso eso no ha dicho nada la señorita fiscal ahora la improcedencia que declaró el juzgado supremo respecto a los audios que se utilizan en la carpeta 8 solamente no ha sido porque no se ha expuesto en ningún agravio el problema es que algunos magistrados ¿no es cierto? interpretan a mi criterio de forma errada lo que señala el artículo 231.4 del código procesal penal porque dice que debe examinarse los resultados algunos dicen el resultado es plazo si estaba bien el plazo no si era el número intervenido si que más eso es todo eso no es un reexamen reexamen de acuerdo al diccionario de la lengua española es volver a examinar todo y quien tiene que hacerlo el mismo juez que lo dictó pues como va a ser otro juez o sea un juez supremo va a revisar la resolución de un juez de primera instancia señor presidente eso nunca se ha visto en la historia del Perú ni en otro país que un juzgado de primera instancia de provincia esté revisando en apelación o reexaminando el juzgado supremo se dan cuenta ahora la pregunta es quien asigna la competencia a los jueces el criterio de una sala o es la constitución y la ley quien asigna competencia en este caso de acuerdo al 231 230 y 231 el código del proceso penal el juez competente para conocer no solamente el reexamen sino también la apelación lo hemos dicho en el propio casación es el juzgado de primera instancia y la sala penal de apelación ahora señor presidente no se ha dado tampoco no se ha por lo menos mi abogado no lo ha dicho creo pero en esta oportunidad quisiera que lo tengan en cuenta porque ustedes son los jueces naturales que van a conocer seguro algunos incidentes más la pregunta es usted examina las tres resoluciones judiciales ¿no? que he mencionado y no va a encontrar mi nombre señor presidente entonces ¿cómo puede decir? como Inostros es aforado que lo revisa la corte suprema ¿cuándo se dieron cuenta que era aforado? cuando terminó de ejecutarse la medida no antes según la fiscalía a mi criterio lo sabía ocultaron mi nombre durante seis meses eso es grave sumamente grave a cualquiera le puede suceder a cualquier juez supremo o ministro o congresista le ocultan su nombre y siguen escuchando seis meses entonces con mayor razón presidente si yo no estoy en las tres resoluciones con mi nombre y apellidos ¿por qué la corte suprema va a conocer todos los audios que hay son seis mil audios? ahora y con esto termino ¿por qué la fiscalía suprema notificó entre comillas esas tres resoluciones a nuestra parte? porque había una razón ¿cómo le van a entregar los audios a una persona a quien se escuchó sus comunicaciones solamente los audios? ¿y de dónde deriva eso? ¿cuál es la fuente? ah no te entrego también las resoluciones para que veas porque en base a estas resoluciones te han escuchado los audios de esta carpeta esa fue la razón no sin un acto de notificación porque ahí el presidente el ponente señor San Martín se ha equivocado y nosotros nos hemos planteado un proceso de amparo que ya se ha señalado audiencia contra esa sala suprema permanente ¿no? que dice que nos ha notificado la fiscalía y no le dan la validez la notificación de la fiscalía del callao bueno fiscalía superprovincial etcétera etcétera nosotros insistimos que esta sala si es competente el juzgado es competente para conocer esta medida cautelar o precautelar si se quiere que tiene naturaleza autónoma no tiene nada que ver con el tema del aforamiento y nada el aforamiento que están invocando y en todo caso presidente ya como corolario están diciendo hasta el momento de que esas resoluciones judiciales tienen plena validez ¿no? porque el juez del callao era competente para levantar el secreto de las comunicaciones de un aforado ¿se da cuenta el contrasentido? entonces ya eso se verá más adelante en otras instancias internacionales muchas gracias por haberme escuchado no sé si hay algo que aclarar señor presidente bien la fiscalía duplica tres minutos sí señor presidente breve nada más precisar que la resolución que ha emitido la fiscalía el juzgado supremo respecto al reexamen interpuesto por el señor César Inostrosa bien de nuevo vamos a acelerar la parte importante de esta apelación de César Inostrosa bien ahora sí escuchemos la fiscalía suprema y el juzgado supremo ¿qué argumentos hay ahora para variar en todo caso nuestra posición? señor yo no creo que varíen ustedes porque han dicho que no son competentes porque yo soy aforado entonces el problema es que las resoluciones judiciales que están a la vista no contienen mi nombre ni apellido y lo ha ordenado un juez de investigación preparatoria del Callao que dice el artículo 230 el fiscal a cargo de investigación contra X persona solicita al juzgado supremo de investigación preparatoria competente el levantamiento del secreto de las comunicaciones ¿quién fue el juez que ordenó el levantamiento? el Callao ¿quién es mi juez natural quien va a conocer todos los reexámenes y todo lo que venga del levantamiento del secreto de las comunicaciones? el Callao ahora usted mirará claro pero usted le pidió a la sala efectivamente le he dicho la sala penal especial se pronunció en un auto de operación del año 2020 solo se le tiene que notificar a Inostrosa con los audios de la carpeta fiscal 8 presidente quisiera que eso lo lea ahí está textualmente entonces yo he dicho ¿a dónde voy por los demás audios? y la señorita fiscal también trata de confundir a mi criterio cuando hable las tres resoluciones le hago una pregunta cuando usted va a pedir el reexamen de los resultados dice el código procesal penal ¿cuál es el resultado? la grabación cuando usted va a pedir el reexamen ¿qué cosa se reexamina presidente? se reexamina si el disco está bien el USB se tiene que leer las resoluciones judiciales por eso que tenemos que dirigirnos contra las resoluciones judiciales para que reexamine y no solamente el tema del plazo sino la fundamentación la motivación por ejemplo en este caso debieron revisar la suprema está hablando la señorita fiscal debió revisar si en las resoluciones judiciales estaba mi nombre o no y no está mi nombre se da cuenta y es decir yo hablaría media hora en esto y el mundo judicial se escandalizaría señor presidente lo que ha sucedido conmigo muy bien ninguna pregunta más de mi parte doctor Enrique ¿alguna pregunta? sí señor presidente doctor Inostrosa existe pronunciamientos de la corte suprema que para el reexamen se necesita un elemento de convicción nuevo para ir por esta vía y reexaminar verificar como usted dice si la resolución autoritativa habría sido emitida conforme a ley no escuchar en toda su indicación cuál sería el nuevo elemento de convicción que deberíamos que serviría para revaluar las decisiones adoptadas por cualquier primera instancia señor juez superior me parece que con todo respeto leo porque es una discusión jurídica no se necesita de ningún nuevo elemento de convicción el 231.3 habla exclusivamente ejecutada la medida o sea terminó hoy día el plazo de grabación inmediatamente se le notifica con todo lo actuado así dice la ley todos los audios las resoluciones todo para que este afectado pueda apelar o pedir el examen judicial o ambas a la vez no se requiere no se requiere ningún nuevo elemento de convicción ¿cuál sería la distinción entre el instituto de apelación de la resolución autoritativa y el instituto de reexamen si no tendría esta diferencia del nuevo elemento de convicción? el reexamen judicial está considerado no solamente en nuestro país sino en otras legislaciones como control jurisdiccional del levantamiento del secreto de las comunicaciones es para velar por el respeto a los derechos fundamentales del afectado si durante el plazo que se escuchó las comunicaciones no se violentaron otros derechos fundamentales distintos del secreto de las comunicaciones así lo dice toda la doctrina y yo he citado ahí mi recurso de apelación y reexamen si mal no recuerdo esos argumentos de manera que está claro el reexamen es volver a examinar a ver qué ha pasado el fiscal por ejemplo presidente perdón señor juez superior le voy a citar un caso nada más cuando escuchan la primera llamada el día 28 de diciembre del 2017 y yo me identifico con una juez X no sé si es nombre y le digo te habla el doctor Inostrosa este es mi número privado porque el otro es de la suprema ya el 20 en ese momento ya sabía en mi nombre y apellido que era un aforado qué es lo que tuvo que hacer la fiscalía inhibirse pasar eso en forma reservada al fiscal de la nación y el fiscal de la nación pedirle al juez supremo de investigación preparatoria en base al artículo 2 de la ley 27399 que levante el secreto de las comunicaciones de este Inostrosa y ahí se encauzaba por ejemplo eso debió examinarse en esta ya valga la redundancia la audiencia y el reexamen judicial que hemos pedido pero nadie lo quiere ver ni la suprema ni el juzgado y creo que tampoco ustedes entonces indefenso totalmente en un estado constitucional de derecho que se precie hacer el Perú Es una segunda pregunta y la última su pretensión ¿cuál es? ¿la anulidad o la revocación? Bueno como se han pronunciado por la improcedencia ustedes saben la parte procesal es cuando no se guarda la forma no es la vía pero ahí lo que se debió es inhibirse o obtenerse pero por economía procesal yo pediría que se revoque y que el juez haga el reexamen judicial de todo lo actuado porque aquí como vuelvo a repetir los audios se están utilizando en distintas carpetas fiscales no solamente en la primera fiscalía ¿y se lleva a cabo la audiencia para ver el reexamen o es solamente la primera resolución que ha emitido el juez que declaró improcedente el reexamen de plano ha declarado improcedente no ha hecho nada no sé eso ¿cómo revocamos esta resolución si no se ha admitido el recurso o su solicitud para que sea tramitado y exista un pronunciamiento del fondo? bueno pueden declarar la nula y que imitan una resolución que va a ser lo mismo se va a inhibir bien muchas gracias señor Inostroza ¿me necesito algo que agregar a lo informado por el señor Inostroza? muchas gracias señor presidente no tenemos más preguntas bien doctora Magallanes ¿alguna pregunta? ninguna de mi parte señor presidente gracias bien entonces hemos concluido con el recurso de Inostroza Pariachi ahora pasamos a ver el recurso de Gianmarco Gianfranco Paredes Sánchez gracias presidente gracias señores hasta pronto hasta pronto señor abogado ¿tiene el recurso? muy bien ya escuchamos las palabras de el ex juez superior César Inostroza quien se encuentra en algún lugar en Europa y prácticamente no sé si también ustedes tendrán la misma percepción prácticamente ha querido dar una suerte de clase de que es lo que se debe y no se debe hacer por parte de la fiscalía de algunos jueces etcétera etcétera todo esto es justamente por las llamadas o mejor dicho por las grabaciones que se hicieron a su persona y que supuestamente no sabían quién era César Inostroza pero él mencionó que todos sabían quién era César Inostroza y el primer día que se entraron que en las llamadas era en ese momento el juez supremo César Inostroza se debió dar cuenta a las diferentes instituciones para un debido proceso y ha mencionado que está indefenso que no puede defenderse además que declare bueno ha utilizado dos términos la revocatoria y la nulidad de la resolución impugnada bien entonces esta ha sido la presentación de César Inostroza como lo mencionó en algún momento la congresista Leidy Camones desde alguna parte de Europa o no sabe si decirle buenas tardes buenas noches o buenos días porque no se sabe exactamente dónde se encuentra se presume obviamente que está en Europa pero bueno al final sólo lo sabe muy bien entonces esta ha sido la presentación de César Inostroza quien últimamente está teniendo bastantes apariciones tanto en el Poder Judicial y también en el Congreso de la República del Perú donde se vio una acusación constitucional donde tiene varias acusaciones constitucionales el ex juez supremo César Inostroza muy bien amigos entonces esto sería todo por la por la presentación de la apelación en el proceso contra César Inostroza Pariachi y otros por el delito de organización criminal ahora vamos a pasar a una audiencia en ese caso por parte de dos congresistas una es Flores Zancachi y el otro congresista es Doroteo Carvajo Doroteo sí Doroteo Carvajo justamente ya estamos poniendo en la parte del banner abajo lo que se está pidiendo por parte de los congresistas que es la tutela de derechos solicitada técnica por la defensa de Raúl Doroteo Carvajo y Jorge Flores Zancachi estos son dos congresistas de la república bien entonces de acción popular ahora sí rápidamente voy a trasladarlos al link para poder tener esta audiencia de estos dos congresistas de los congresistas